Hola a todos, en este vídeo vengo a hablaros de un producto tecnológico, sí, otra vez vuelvo con mis productos tecnológicos, y este además es que yo tenía especial interés en mostraroslo, porque tiene que ver con la salud de nuestro suelo pélvico. Bien, ya sabéis que habréis oído muchísimo acerca del tema, porque es un tema que preocupa a la mujer muchísimo, porque con el paso de los años, los partos, los embarazos, los deportes de alto impacto, todo eso va haciendo que nuestro suelo pélvico se debilite. Y al final, pues vamos a terminar, si no lo cuidamos, como aquellos anuncios de compresas para señoras mayores con pérdidas de orina, pues si no lo cuidamos, podemos terminar así. Entonces, para no tener que llegar a eso, existen determinados métodos que nos van a permitir tonificar esos músculos que hacen necesitar a los órganos pélvicos, como son el útero y la vejiga. Bien, en primer lugar, quería hablaros de los hipopresivos, que es una manera muy eficaz de controlar que tengamos un suelo pélvico sano, pero que yo os recomiendo que siempre acudáis a un fisioterapeuta que os va a enseñar bien a hacerlos, porque, a ver, esto no es como tonificar un bíceps o un cuádriceps, que más o menos podremos hacerlo sin ayuda. En este caso no, porque son unos músculos que están aislados y que son difíciles de entrenar. Bien, entonces yo os recomiendo que si vais a optar por los hipopresivos, que sea con la ayuda de un fisioterapeuta. Pero hay otras maneras también que pueden ser complementarias o incluso sustitutivas de esos hipopresivos, que son los ejercicios de Kegel, que son lo más recomendado para conseguir tonificar el suelo pélvico. Entonces, para hacer los ejercicios de Kegel se pueden hacer solos o acompañados de diferentes productos, por decirlo de alguna manera, que son por ejemplo las bolas chinas, que las conoceréis, y se utilizan muchísimo para hacer los ejercicios de Kegel. O también hay una especie de pesos que van a las farmacias, igual, para ir tonificando a través de esos pesos que van cambiando, ir tonificando lo que es esa zona, o sea, trabajando esa zona con pesos o con lo que son las bolas chinas. Pero la tecnología ha hecho que aparezca otro dispositivo que sirve también para tonificarlo, pero encima nos va a permitir controlar los progresos que llevamos, porque va a medir esa fuerza que vamos adquiriendo con esos músculos, y además lo vamos a hacer de una forma mucho más dinámica, la rutina va a ser mucho más divertida, entonces nos va a costar un poquito menos hacerlo. Aparte, a mí me ha parecido un dispositivo muy bueno para saber si realmente estamos haciendo bien esos ejercicios o no. Bien, estoy hablando de un producto que es este de aquí, se llama Elby, no sé si... A ver, esta es la faja que recubre la caja, veréis, se llama Elby, este es el dispositivo, y va con una aplicación que es muy sencillita de utilizar y de la que hablaré después. Pero ahora vamos con el producto en sí. Esta es la caja, tengo aquí un foco y entonces veréis que las letras no se pueden ver muy bien. La verdad es que la presentación está muy muy cuidada, es un producto que está muy bien hecho. Y aquí lo tenemos. Como veis así, los tonos que han elegido son en verde y en blanco, y está muy bien acabada la caja y el producto igual. Aquí, este es el estuchito donde va, que ahora os lo enseño. Y bueno, aquí tenemos lo que lleva por dentro esto, que es el cable. Esta cajita de aquí, que lleva una funda, que podremos utilizar con el aparato si queremos como opción. Y bueno, luego unas instrucciones. A ver, vamos allá con lo que es el aparato. Bueno, aquí esto es como el estuche donde se guarda y además se puede cargar. Va con un cable USB, como habéis visto ya en la caja. Ah, bueno, y esto simplemente se aprieta el botón así y sale el dispositivo, que está aquí. A ver, es que os lo enseño. Es esto, está hecho con silicona médica, de grado médico, que llaman ellos, de grado médico. Como muchos juguetes eróticos, pues igual. Es este aparatito, no hace nada, o sea, no vibra y nada, nada más que mide esa fuerza que nosotros tenemos en el conducto vaginal y en el suelo pélvico, cuando nos lo ponemos. Esto va tan sencillo como así, esto se introduce lo que es en la vagina y esto queda por fuera, ¿vale? Se comunica este aparatito, se comunica mediante bluetooth, con el móvil y con la aplicación donde van ahí establecidas las rutinas, iremos haciendo cada uno de los ejercicios que nos ponga. Entonces, esto se introduce, aplicamos, o sea, damos a la aplicación y entonces se produce lo que es la conexión entre el aparato y el smartphone. Y comenzamos a hacer los diferentes ejercicios que nos plantea este dispositivo. Es súper sencillito de utilizar, ya os digo, es como ya os he contado. Lo bueno que tiene y lo que a mí me encanta es que cuando tú te lo pones, te hace hacer determinados, en un principio determinado ejercicio para saber si tú estás haciendo correctamente esa fuerza con los músculos. Entonces, porque muchas veces lo que pasa con los músculos pélvicos es que en vez de subir, lo que hacemos apretando es bajar. Entonces eso es muy malo, muy malo, muy malo porque nos los cargamos. O sea, lo que estamos haciendo es el efecto contrario que pretendemos conseguir, que es fortalecerlos. Bueno, pues con este aparatito de inicio ya sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal porque nos lo dice. Y nos va guiando cómo hacerlo correctamente. Bien, cuando se pasa ya, ya nos da el ok, el aparato de que lo estamos haciendo bien, pasamos a diferentes ejercicios. Hay ejercicios simples como es una especie de diamantito que tú tienes que ir dando a unas dianas. Entonces tú aprietas con la vagina y vas dando, o sea, aguantas el tiempo que te pide y bajas, sueltas. Vuelves a apretar para subir, te quedas un ratito arriba y bajas. Es así. Los ejercicios son muy sencillitos, ese es uno de ellos. Otro que viene es que tienes que mantener ese diamantito sobre una línea. Entonces tú aprietas y subes con el diamantito a la línea. Tienes que mantenerlo durante unos segundos concretos hasta que te dice la aplicación que bajes. Y otra vez, esperas unos segundos y vuelves a subir y lo mantienes en la línea. Y así hasta que, bueno, pues el tiempo determinado que te pone. Es un, no sé si son cinco minutos, lo que, menos. El tiempo de exposición o de utilización es un ratito pequeño, es súper entretenido. Y la aplicación misma es la que te va recordando cuando tienes que ir haciendo los ejercicios con el aparato. Os lo voy a enseñar más de cerca para que lo veáis. Hay que limpiarlo antes y después de utilizarlo, como si fuera un juguete erótico, igual, lo mismo. Y nada, se recarga, hay que recargarlo una vez al mes, siguiendo todas las rutinas. Y ya os digo, es muy sencillo. Por eso, yo lo veo, ellos lo presentan como si fuera un monitor de entrenamiento Kegel, pero yo lo veo como una entrenadora personal de suelo pélvico, directamente. Por eso que os he contado que enseña a hacer los ejercicios perfectamente. Y luego, además, bueno, pues nos permite seguir un entrenamiento durante, pues, la semana. Que va a hacer que, además, guiándonos, que va a hacer que nuestro suelo pélvico vaya tonificándose y adquiriendo fuerza. Y nada, chicas, este es el producto en cuestión. Voy a ver si os puedo dejar algún tipo de imagen de lo que es la aplicación en sí. Y espero que os haya gustado, que os resulte útil este aparato. Es relativamente caro, son unos 200 euros, es verdad. Pero para las que tengáis problemas del suelo pélvico, es una pasada, ¿vale? Yo, mi suelo pélvico, aún habiendo tenido dos embarazos y dos embarazos, y una de ellas gemela, ya sabéis, que, bueno, pues mi suelo pélvico, pues, inevitablemente ha sufrido. Si es cierto que a mí un neurólogo me miró a ver cómo tenía el suelo pélvico, y ahora me dijo que lo tenía bien. Es decir, que, y yo, bueno, yo hablé con él y le pregunté que cómo, o sea, podía ser yo que tenía dos embarazos complicados y uno gemelar, que cómo podía tener yo ese suelo pélvico que no hubiera sufrido, ¿no? Como otros. Y me dijo que eso dependía mucho de cada persona. Eso es como cuando tú tonificas el resto de músculos. A mí me pasa que en el gimnasio, yo, haciendo menos que otras personas menos horas, estoy más tonificada que otras compañeras mías que se matan. Pues con el suelo pélvico es un poco igual, aunque estemos sometidas a los mismos agentes externos, o, bueno, agentes externos, no, los mismos efectos nocivos de embarazos y demás, depende de tu genética también, que tu musculatura pélvica esté de una forma o de otra. De hecho, me contaba el urólogo eso, que a él le había leído gente, mujeres que con un solo embarazo tenían el suelo pélvico fatal y que en cambio otras que habían pasado por cuatro embarazos, no. Eso, ya os digo, es genética, pero os digo, lo normal es que el suelo pélvico, tras embarazos, partos y la edad, pues se vea perjudicado y que tengamos que tratarlo. ¿A quién le recomiendo yo este producto en concreto? Yo os lo recomiendo a todas las que tengáis el suelo pélvico tocado, es decir, que hayáis perdido tonicidad debido a las cosas que ya os he comentado, y también a aquellas personas que todavía tengáis una edad buenísima y que una vez no hayáis pasado por embarazos y que decidáis tomar medidas para que cuando lleguen esos factores que pueden hacer que vuestro solo pélvico se debilite, vuestra musculatura ya esté fortificada para que no se afecte tanto ese tipo de procesos naturales que tenemos que pasar las mujeres. Y pues nada, chicas, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!